¡Vamos, Eugenio! ¡Qué bonito! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Qué linda voz! ¡Es de la voz ocrocina! ¡Es de la barragona! ¡En el estadio Las Castañitas! ¡El aplauso al público! ¿Y se prepara la banda, por favor? ¿Se prepara la banda, por favor, Magui? ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Como me gustas! ¡Es de la barragona! ¡Alguna, con una, en una fundación! ¡Caña, cañete, pa! ¡Una una banda, ya pa! ¡Si tus pantanques! ¡Si tus pantanques! ¡Que �onco yacau! ¡Y acabas pa! ¡Dale, ale... ¡Acún... ¡ACÚ! ¡ ¡Curopo dorado! ¡Es la barragona! ¡Estabemos mi chica, el apple! ¡Várate, señor! ¡Eso sí! ¡ACÚ! ¡ACÚ! ¡ESA! ¡ES Aenden �, niu ! ¡Eso que bonito! ¡Vamos, el aplauso! ¡De respetar al público! ¡A la banda, por favor! ¡La banda! ¡La banda, por favor! ¡Bombo de Maneyeye! ¡Bueno, bueno! Para que bailen todas las lindas que hayas y salen todo el público que hayas ¡El aplauso! ¡Equene, dale el aplauso! ¡El aplauso al público! ¡Para las que hayas! ¡Vamos, la banda! ¡Para las que hayas! ¡Vamos! ¡Vamos, esta es princesa! ¡El aplauso! ¡Rápidamente, levanta! ¡Es quien es libre! ¡Hola! ¡Que haya, por favor, el público! ¡Equene, os quiero los pies! ¡El público, vayan! ¡Vanen con el público! ¡Que ahí está libre!